Dinos más o menos cuándo había sido tu sentencia de incapacitación, cómo te enteraste de la misma, etc. A ver, yo antes de entrar a otros centros, yo desde chiquitita estuve en aldeas. Y en el proceso de aldeas estuve yendo a más centros. Y después de esos centros, mi tutela la tenía Castilla-La Mancha. Entonces, yo me enteré a partir de mi sentencia cuando hicimos el proyecto con Blanca y con Maide. Sí, que ahí ya sé que la vi. Porque, una pregunta, Fátima, tú vienes de tutela de menores, ¿verdad? Sí. Entonces, el proceso de incapacitación es prácticamente automático. Cuando eres mayor de edad, se te incapacita judicialmente y se establece un tutor, que en este caso sería Castilla-La Mancha. Sí. Vale, y cuéntanos, luego llegas a un proyecto, que es el de Hablamos Fácil. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo fuiste conociendo tu sentencia de incapacitación? Pues mi sentencia la empecé a conocer cuando empecemos a trabajar contigo y con Maide. Pero, ¿de qué iba más o menos el proyecto? ¿Qué era lo que pretendíamos con ese proyecto? ¿Qué es lo que hiciste tú con Maide? Para ver mi sentencia, yo pedí permiso a Leo. Oye, Leo, que quiero ver mi sentencia porque hay algunos chicos que sí que la han visto y yo no. Porque yo no sabía lo que ponía y lo que no. Y a mí, pues, a mí me gustaría cambiar muchas cosas. ¿Leo es tu persona de apoyo, Fátima? Leo es mi tutor. Vale, o sea, es el que ejerce, ¿no? En nombre de, en este caso, de Castilla-La Mancha, pues el seguimiento de la tutela, ¿no? Sí, sería como tu referente de tutela. Y yo te quería preguntar, Fátima, una coseña, perdón. Cuando empiezas, porque hacéis como un proceso de adaptación y de lectura fácil de tu sentencia, ¿veis un poco cómo son esos apoyos que realmente tienes y lo que dice tu sentencia? ¿Y qué es lo que más te llama a ti la atención cuando realmente conoces tu sentencia? ¿Qué es con lo que no estás de acuerdo? Pues que no estoy de acuerdo en mi sentencia. Lo primero, que pongan TDHA. ¿Pero qué es eso? Creo que es, sí. Esa es una discapacidad que a mí me pusieron cuando yo esa discapacidad no la tenía. Porque hacen la valoración. Tú no pasaste por el juicio, ¿no? Yo, que sepan, ¿no? Porque yo era una niña y no viniera a mis familiares. La jueza no me dejó defenderme, hablar. Y era una niña. No sé cuántos años tendría. Más o menos 11 o 12 años. Claro, entonces el proceso se hace con informes de profesionales, entiendo. La evaluación de tu familia. Vale. Y además de que pone tu sentencia que tú tienes un TDHA, que efectivamente luego creo que lo miráis con Maite y no es así. Maite que es la psicóloga de la entidad. ¿Qué otras cosas pone con las que tú no estás de acuerdo? Pues de cuidar mi alimentación, cuidar mi cuerpo, por ejemplo, tampoco. Lo que me llamó mucho la atención de mi sentencia es que no podía votar hace tres años, que tenía que pertenecer en el centro toda mi vida. No podía elegir en el sitio que yo quería vivir. Y luego hay un derecho que vulnera mi intimidad, que es cuidar mi sexualidad. ¿Y por qué eso te llama la atención, lo de cuidar tu sexualidad? Porque ninguna sentencia de todos los chicos que hemos estado trabajando a partir de este proyecto, no ha salido eso, de ninguna sentencia. Y vosotros, ¿qué creísteis? Que era como una diferencia, ¿no? Que tú eras mujer y sí que aparecías en tu sentencia, pero otras personas que a lo mejor tienen circunstancias parecidas a la tuya, pero son hombres, no tienen eso de cuidar tu sexualidad. Entonces, yo creo que eso es emigrante a la mujer. Vale, y a partir de aquí entonces, Fátima, tú conoces el contenido por fin de tu sentencia, ¿no? Sí. ¿Tú en ese momento te planteas hacer algo o pedir ayuda o hablar con la persona esta de referencia que te ha pasado la sentencia? Un poco, ¿cuál es el siguiente paso que te planteas una vez conocida la sentencia? Lo que me planteo es decirle a Leo que quiero cambiar mi sentencia. ¿Y cómo lo hacéis? Pues a mí me dijo Leo que mi sentencia se la tenía que mandar al abogado de Futucan, que yo no lo conozco en persona, lo iba a mandar por correo mi sentencia y a pedir una cita, el que venga y otra vez a la cita del juzgado. Pero antes de eso, Fátima, creo que en el proyecto hicisteis como, tú creo que lo contaste, te grabaste un vídeo, ¿no? Sí. Identificando qué derechos tenías y qué derechos vulneraba tu sentencia, ¿no? Y por eso creías que era injusta y que la querías cambiar. Sí. ¿Cómo llegas a hacer ese vídeo y a quién se lo mandas? Se lo mandé a Maite el vídeo. Y pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo preparaste? Pues, Maite me escribió lo que quería decir yo por voz, me lo mandó a mí al correo a través del móvil, luego yo lo estaba leyendo, me lo apunté en un papel todo lo que quería decir, me lo apunté en un papel y luego yo con el móvil me empecé a grabar en mi habitación. Vale, o sea que en definitiva recopilaste, ¿no? De esa sentencia todo lo que no te gustaba o todo lo que considerabas que vulneraba tus derechos, ¿no? Como pues todo lo que has dicho, ¿no? De que reconocía o no reconocía, pero indicaba una discapacidad que tú no reconoces tener, ¿no? Y luego, pues eso, esos temas, ¿no? Como el de la vulneración de un derecho a la intimidad, ¿no? Como es el que se meta la sentencia en un tema de ámbito de la sexualidad, ¿no? Que pertenece a tu esfera más íntima, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, vale. Entonces, cuando grabas ese vídeo, la idea es, imagino, que se revise tu sentencia, ¿no? Sí. Vale. Todo esto me has hablado hasta ahora o nos has hablado en pasado, ¿no? Es decir, la sentencia, o sea, o este proyecto tú dices que hace tres años, ¿no? Fue cuando... Sí, hace tres años. Cuando... Hace tres años fue la incapacitación, el proyecto que acabamos de cerrar en diciembre. Vale, o sea que esto que estás explicando en pasado en realidad es muy reciente, ¿no? Es de estos últimos meses, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿qué esperanzas tienes tú o qué te han dicho de cuándo y cómo se puede revisar esa sentencia? ¿Tú tienes información sobre eso? De momento no, porque como pasa esto del COVID, pues no puedo ir a la oficina de Futucán y ellos están trabajando a través de casa en la oficina y no podemos salir nosotros de momento. Claro, o sea, que el punto en que estás ahora es como esperando qué se puede hacer, ¿no? Con ese vídeo y con esa argumentación que has hecho tú, ¿no? Que lo has puesto en conocimiento del abogado o de la abogada de Futucán, ¿no? Abogada, abogada de Futucán. Claro, y ese vídeo también se envió a patronato, ¿no? Sí. A los patronos y patronas. Vale, a ti, de cara al futuro, Fátima, ¿qué cosas realmente te gustaría? O sea, al margen de la vulneración de derechos, pero tú, imaginándote la vida que quieres en el futuro, ¿no? Y viendo tu sentencia, ¿qué cosas te llaman más la atención o qué cosas te gustaría realmente cambiar? Eso, de cómo te imaginas el futuro, ¿eh? Pues en mi futuro me gustaría salir del centro que estoy, vivir yo sola o con mi hermana o con mi familia, tener un buen trabajo y salir para adelante y tener buenos estudios. Vale, o sea que entonces, claro, en el ámbito de la vivienda lo has dicho muy claro, ¿no? Porque la sentencia lo que dice es que debes permanecer en el centro, ¿no? O tutelada por el centro o lo que sea, ¿no? Y en ese ámbito más reducido, ¿no? O más segregado, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en el ámbito del trabajo, ¿dice algo tu sentencia de que no puedas gestionar tus bienes o trabajar? No, eso dice que, por ejemplo, que... no, eso no dice nada. Vale, está bien. Pero la gestión de bienes, del dinero, dice algo, que te tienen que apoyar para... Sí, eso sí, las cuentas para los administrativos de los papeles bancarios y todo eso, sí. ¿Y con esos apoyos tú estás de acuerdo o tampoco? Eso sí, eso sí que estoy de acuerdo hasta que yo aprenda a manejarlo yo sola. Claro, o sea, tú ahora mismo si te quieres comprar alguna cosa, ¿no? misma ropa o lo que necesites, ¿no? O lo que quieras, ¿no? Tienes que verlo con la persona de referencia, ¿no? De tu centro y para que... A fotocar. Perdón, sí, para que gestione el dinero, ¿no? Para que te pueda dar dinero o comprarte lo que fuera, ¿no? Sí. Esa es la situación actual, ¿no? Y también en un futuro quiero también... Me he de ser tutelada. En un futuro me gustaría también ser curatela. Tú sabes esa diferencia, ¿te han explicado un poco la diferencia? ¿Nos la puedes explicar con tus palabras? A ver, tutela es, por ejemplo, que los tutores deciden sobre ti misma. Y entonces, pues a mí eso no me gusta porque yo también puedo opinar y puedo decidir yo sola por mí misma. No hace falta que ellos tampoco no opinen en mí misma. O sea, la diferencia con la curatela sería que en la curatela sí que hay como una negociación, ¿no? De por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque curatela, por ejemplo, la curatela es que tú puedes decidir tú misma, puedes firmar tú tus papeles. Y siendo tú tutelada, no puedes firmar papeles. Si te quieres hacer un tatuaje, te tienen que firmar ellos todo y dar ellos todos los datos. Te tienen que dar automáticamente. Claro, que no es tanto que la fundación decía por ti, sino que cualquier cosa que quieras hacer en la que tengas que firmar, en la que tenga que haber un consentimiento legal, tu firma ahora mismo no valdría. No, no, vale. Quiere que se lea firma de mis tutores. ¿Y qué opinan cuando hicisteis este proyecto, que lo hacías de la fundación con Maite, con Sonia, y luego entiendo que también lo hablaste con Leo, ellos qué opinaron de todo esto? Como cuando vieron tu sentencia y lo que tú querías, ¿qué opinaron? ¿Están de acuerdo, no? A ver, Bea no está de acuerdo. Dice que la deje como está, porque dice que un papel no tiene importancia, que es más tu salud. Pero yo le he dicho a Leo que la quiero cambiar. ¿Quién es Bea? Bea la de Futugan. ¿Y Maite, que fue con quien hiciste el proyecto, que es la psicóloga? Maite está de acuerdo que yo la cambio y Leo también. O sea, que tienes por parte, ahí sí que hay dentro de la entidad, hay quien te apoya, ¿no? A que lo hagas. Sí. Vale, entonces, claro, tú sabes que esto tiene que pasar por un juzgado, ¿no? Por un juez, ¿no? Imagino, te han informado un poco la parte del abogado, o Maite, o Leo, cuáles son esos pasos que hay que seguir ahora. Bueno, más o menos es que de momento no le hemos podido hablar, porque como estoy confinada... Claro, es difícil, ¿no? Pero se hablará. Vale. O sea, que tú tienes esperanzas, ¿no? Con el apoyo que has visto que te dan, de poder revisar esa sentencia, ¿no? De forma que tu idea sería que se optase por una curatela, ¿no? En vez de por una... En un futuro. En un futuro. Vale, muy bien. ¿Y tú crees que dentro de las fundaciones tutelares hay personas que están en situaciones parecidas a la tuya? No creo. ¿No crees? Habrá gente que sí y habrá gente que no. Claro. Porque en el proyecto este que nos hablas de la adaptación de sentencias, etcétera, ¿tú has estado con compañeras y compañeros? Sí. Y en su caso, ¿ha habido también cosas llamativas como en el tuyo? ¿Lo habéis visto en grupo? A ver, con Blanca estuvimos, había compañeros que, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención de una chica, ¿vale? De una chica que le pusieron una discapacidad que no era suya. Y no me acuerdo qué nombre era de las discapacidades que le pusieron. Y no le habían puesto que tenía... Bueno, también es una sentencia no muy antigua, pero los términos que utilizaban eran bastante feos. Hablaban de que era borderline, que tenía retraso mental no sé cuánto y le dieron una incapacitación total. Y es una persona que, como Fátima, es tremendamente independiente, está trabajando y está viviendo ahora... Bueno, está en un proceso para vivir de manera más independiente. Entonces sí que veíamos, ¿no, Fátima? Que había situaciones de otras personas que también eran muy llamativas, ¿no? Que las sentencias decían una cosa que no se correspondía ni con su vida ni con las necesidades de apoyo que tenían. Claro, probablemente porque en su momento, en tu caso está muy claro por lo que has contado, ¿no? Que, claro, nadie... No te vio un juez. Nadie te entrevistó, nadie te hizo una especie de peritaje o no sé cómo se llama técnicamente, pero nadie te hizo una revisión de cuál era tu estado, tus características. Nadie te conoció antes de hacer una sentencia, ¿no? Se dio por hecho que tú tenías una falta de capacidad en algunas cosas, pues que se inventarían, ¿no? En ese caso, porque nadie... A ver, en mi sentencia ponían que a mí me baladraron los médicos forenses y todo eso. ¿Pero y tú eso lo recuerdas, que te vieran los médicos y eso? Pues yo, como ha pasado tanto tiempo, pues no lo recuerdo, porque como ha pasado mucho tiempo, pues no porque yo ni esta, pues no la he visto hasta ahora. Claro, porque tu valoración viene de tutela de menores, ¿no? De cuando eras una niña. Y luego también te quería preguntar, Fátima, cuando fue este procedimiento y finalmente dicen que tú pasas de menores a Castilla-La Mancha, a la tutela de la Fundación de Castilla-La Mancha, ¿a ti te llegó la sentencia? ¿Te informó el abogado de turno que hiciera todo eso, ese procedimiento? ¿Te informaron, te llegó esa información? ¿O la conociste directamente en el proyecto? La conocí directamente en el proyecto. Claro, eso yo creo... Vamos, no sé qué opinas tú. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Que alguien le den una incapacitación y ni siquiera sepa... O sea, no conozca su sentencia hasta muchos años después? Pues a mí eso me parece súper injusto. ¿Por qué te parece injusto, Fátima? Pues de que conozca yo mi sentencia a través del proyecto cuando toda mi vida me podían haber enseñado mi sentencia antes. Y tú que has estado en este proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Qué opinas también de... Tú, claro, imagino que leíste la sentencia en su lenguaje original, ¿no? En el lenguaje que manejan. ¿Qué opinas de este lenguaje de las sentencias? A ver, a mí me gusta más que lo pongan en lectura fácil, porque así nosotros lo comprendemos tanto como también para las personas, también para vosotros, porque vosotros tampoco no comprendéis algunas palabras que ponen los juzgados. Y todo entonces, yo creo que para todo el mundo, yo creo que lo pongan en lectura fácil. Y con el tema de la sentencia, Fátima, porque no solo fue hacer la sentencia en lectura fácil. Si recuerdas, también estudiasteis derechos, hicisteis unas fichas que hablaban de lo que decía la sentencia, los apoyos que teníais y los que considerabais que necesitabais. ¿A ti ese documento te ayudó a entender más la situación? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo, llevamos 25 minutos. Yo creo que es suficiente, ¿no, Blanca? Yo creo que sí, a no ser que, Fátima, nos quieras contar algo más o aquí tienes tu espacio. Alguna cosa que te hayamos preguntado, Fátima, que a lo mejor te quede un poco o que quieras contar o lo que fuera. O una valoración, a lo mejor, una reflexión que tengas y que quieras compartir. No, que a mí me parece bien esa de ver mi sentencia, porque así yo sé lo que han puesto y lo que no han puesto. Y ya está, pues eso. Vale, muy bien. Pues nada, te agradecemos mucho, Fátima, el ratito, ¿vale? Que hemos pasado contigo. Y bueno, particularmente, imagino que Blanca también te deseo que dentro de poco puedas revisar la sentencia y que se agilicen los trámites, ¿no? Para realmente que consigas y que corresponda un poco a lo que es tu persona, ¿no? Y no a lo que eras hace 10 años o a lo que querían que eras, ¿no? Eso es una cosa un poco rara, ¿no? Sí, estoy esperando que la siguiente entrevista que te hagamos sea para contar que habéis revisado tu sentencia y que ha sido un éxito. Eso es. Pues sí, desespero. Dolores, vamos un poco con lo mismo que hemos escuchado de Fátima. Cuéntanos un poco en relación con tu incapacitación. ¿Hace cuánto fue y cómo fue un poco el proceso, en la medida que tú sepas? En mi caso es muy distinto de Fátima porque a mí me vulneraron el derecho a no poder votar, a no tener derecho a sufragio. Esto fue en el 2004. Y según mi sentencia pone que no podía recibir de los bienes y patrimonio y no poder ejercer el derecho a sufragio. O sea, eran como las dos áreas, ¿no? Las dos temas que tu sentencia concretamente no hablaba de como tu imposibilidad, ¿no? O que no eras capaz, ¿no?, legalmente de hacer eso, ¿no? Todo el tema de administrar tus propios bienes y el tema del derecho al voto. De tener propiedades o administrar propiedades y tampoco no tener derecho al voto. Dolores, una pregunta. ¿De cuándo era tu sentencia? ¿De cuándo era? Sí, ¿cuándo fue más o menos? El 2004. Fátima ahora no está, pero en su sentencia, pese a que es de hace tres años, también, aunque no estaba reformada la ley, la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sí que es verdad que a ella también le impedían votar. Vale, vale, vale. Dolores, en tu caso, imagino que, como en todos, ¿no?, especifica la sentencia quién es tu tutor legal, ¿no? Sí, sí, ahora tengo un curador por parte de mi entidad. ¿Pero eso ha sido así desde el principio, Dolores? No, desde el principio tenía una tutora que era mi madre y hace poco tengo una curatela. Vale. Porque en tu caso, tú sí revisaste tu sentencia y se modificó, ¿no, Dolores? Sí, yo hice una formación en la Federación de Dincar y ahí hice una formación de derechos para personas con discapacidad intelectual y hacía diez años que no podía votar, no estaba dentro del censo electoral. Y entonces, como hice la formación, pues recurrí a la... busqué la sentencia, tenía la curiosidad a ver qué decía, ¿no? Y leí la sentencia que decía esto que me vulneraba el derecho de no poder votar. Y a partir de aquí me puse en contacto con el abogado de mi entidad, de Badalona, una entidad tutelar que se llama Spanin, y después hablé con Dincar y ellos me ayudaron a hacer campaña para poder recuperar el derecho a voto. A mí me interesa, Dolores, tú antes de que pasases por el proceso de incapacitación judicial, ¿tú antes podías votar? ¿Cuándo pude votar? ¿Antes de la sentencia? ¿Antes de que hiciesen votar? Sí, antes, durante diez años no pude. Y antes de la sentencia sí que pude votar. Pude votar, estaba censada, sabía perfectamente a qué partido votar, no tenía ningún problema, hasta que un buen día vi que no llegaba el censo en mi domicilio. Y yo tengo una pregunta, porque esto me interesa un montón. Durante, cuando fue el juicio, ¿tú estuviste presente en el juicio? Sí. Y a ti te dejaron hablar, participaste, te preguntaron. Sí, sí, sí. ¿Y te preguntaron específicamente cosas sobre política? No, en el juicio no. En lo que me pregunté cosas sobre política era el médico forense. ¿Y recuerdas alguna pregunta, por ejemplo? El juez solo me dice si quería votar, nada más. Y con eso determinó que tú no tenías capacidad para hacerlo. Sí. Vaya. Solo basta con esta pregunta, me preguntaron, ¿tú quieres votar? Yo dije sí, ya está, nada más. Pero fue más complicado la entrevista con el forense, ¿no? El médico forense te hace una valoración, te preguntan qué partidos hay en el Estado español, qué ideología tiene el Partido Popular, qué ideología tiene el Partido Catalán, qué presidente hay en el Partido Popular en aquel entonces, igualmente con el Partido Catalán, bueno, etc. Era más... Era como un examen, ¿no? Más argumentado todo, sí. Como un examen, ¿no? Sobre política. Sí, un examen, exacto. Vale. Entonces, claro, tú vas ya con ese informe, digamos, al juicio, ¿no? Bueno, tú no. El médico forense va con el informe al juicio, ¿no? Y el juez decide, en función de tu preferencia, afortunadamente te pregunto, porque en muchos casos creo que no es así. Sí, sí, sí. En función de tu preferencia y también del informe este que el médico le da, ¿no? Claro. Vale. Cuando tu madre asume tu tutela, ¿no? ¿Cuáles son los...? ¿Tú notas los efectos enseguida de esa tutela? Porque tú serías joven, ¿no? Sí. Lo digo por el tema de administrar los bienes, que a lo mejor todavía no trabajabas, ¿no? No. Claro, o sea, que a lo mejor en ese sentido no te diste mucha cuenta, ¿no? Porque en la parte más patrimonial, ¿no? Sí. Quizá en la del voto sí, ¿no? Porque en la del voto sí. Ya habías votado previamente y de repente, como dices tú, pues no te llega al papel del censo. Pues claro, es una cosa más llamativa, ¿no? Para ti, que tú sí pudiste advertir. Entonces, hasta que hiciste el curso este de derechos, ¿no te diste realmente cuenta de lo que suponía tener una sentencia de incapacitación? Sí, sí, sí. La verdad, sí. Vale. A mí me interesa también saber cómo fue, cuando has dicho que has pasado un poco rápido el tema del abogado y tal, ¿cómo fueron los apoyos estos que comentas para recuperar en parte o totalmente tu capacidad legal? O sea, cuando has hablado del abogado de DINCAT y tal, ¿eso cómo fue? ¿Te preguntaron si realmente tú querías recuperarlo? ¿Fue muy largo el proceso? Sí, o sea, yo hablé con el abogado de la entidad y él me, bueno, en principio me conoció porque lo más importante es poder conocer a la persona y qué opinión tiene esta persona y qué capacidad tiene y me preguntó si está interesada y yo le dije que sí. Y bueno, tuvimos una serie de dificultades porque al principio, primero recurrimos al juzgado de la ciudad y ahí pues primero me dijeron que no porque el juez me dijo que tenía que pedir permiso a mi madre, o sea, a mi tutora legal para poder pedir permiso para tener derecho al voto. Y después, pues, mi abogado hizo una apelación y después fuimos al juicio provincial y ahí pues ahí pudieron anular esta vulneración de, bueno, anular el permiso de la tutora, ¿no? Porque pedir permiso. Al final es un nuevo juicio, ¿no? O sea, lo que sucede en práctica es que es un nuevo juicio, ¿no? En donde tienes que ir, ¿no? Presentarte y el juez imagino que ahí te preguntó de nuevo, ¿no? O tu abogado, ¿no? Presentó un poco el recurso... Una apelación, sí. Una apelación de por qué, ¿no? De por qué lo del derecho al voto en concreto, ¿no? Estaba mal, según vuestro criterio, ¿no? Sí. Claro, porque tú, Dolors, tú cuando hacen el primer proceso judicial, tú no ves la sentencia, ¿no? Me dices, tuviste curiosidad a raíz del curso de derechos y de que no te llegase el censo electoral. Entonces, no pudiste recurrirla en ese momento. Para que ahora se revisase tu sentencia y pasases de una tutela a una curatela, y entiendo que se te recapacitase el derecho a voto, tuviste que pasar otra vez por todo el procedimiento. Tuviste que volver a tener un juicio con un médico forense. No, no, solo fue una vez. Solo el abogado me dijo, tienes este problema, tienes que pedir permiso a tu tutora para poder votar, pedir permiso. Y no, no fue en ningún juicio. Solo que el abogado hizo una apelación contra esto, y esto se presentó en el juicio provincial y al final lo aprobaron, ¿no? Y después, pues ya fue al médico forense. Esto tardó un año y medio, entre todo. Entre todo. Y después del médico, pues al cabo de un tiempo, el juicio y ya está. Vale. Otra pregunta que a lo mejor es delicada, en la medida que nos quieras contar. Pero tu madre como tutora, ¿cómo reaccionó a esto? ¿Tú viste que comprendía tu...? Sí, lo comprendía, lo comprendía, le sorprendía, lo entendía. Digo, no puede ser que un juez me diga a mí que pida permiso para que mi hija pueda votar. Es absurdo. O sea, que te apoyó, ¿no? Es absurdo, digo. Gracias. Vale, entonces, ahora dices que tienes una curatela. No sé si nos puedes explicar... Bueno, iba a pasar un poco al futuro. Blanca, no sé si quieres preguntar algo. ¿Y esto que hacías así? Yo iba justo a hablar, Fermín, pero nada. Simplemente quería hacer una preguntilla antes de hablar del futuro. Cuando se revisa tu sentencia y pasas de una tutela a una curatela, que yo creo que es interesante que nos cuentas un poco qué significa eso de tener una curatela, ¿tú cómo te lo tomas para ti? O sea, ¿estás contenta con los apoyos que ahora te da la sentencia? ¿Crees que están más ajustados a tu realidad? Sí, lo que pasa es que cuando tienes un curador de la entidad tienes que estar siempre en contacto con ellos para poder explicar sobre todo lo que es el tema de salud y el tema de economía. Claro, entonces, la curatela, lo que dice tu sentencia, es que ahora necesitas apoyos o te prestan apoyos en decisiones sobre tu salud y tu economía. Sí. Vale, yo justo, vamos, me ha quitado blanca la pregunta porque era esa la que iba a hacer, de cuál era un poco la diferencia de tu situación actual, eso, respecto a una curatela... Tienes que estar constantemente en contacto con el curador de la entidad para explicar que tienes que ir al médico, que necesitas para ir al médico, qué papeles necesitas presentar, si necesitas que te acompañen o no... Bueno, entre el curador y yo, pues nos ponemos de acuerdo a partir de aquí, a través por WhatsApp o por teléfono, porque los curadores llevan como muchos usuarios, me han llegado a decir que llevan unos 30 usuarios. Tiene mucho trabajo y tienes que estar pendiente a ver cuándo puede hacer algún agujero en la agenda, ¿no? Pero bueno... Bueno, eso es el mayor inconveniente que eres tú, ¿no? Imagino, ¿no? Que a lo mejor el encontrar espacio, ¿no? O que a ti te gustaría igual que el curador, en este caso, el responsable de la entidad, tuviera más tiempo, ¿no? Sí, pero no, está muy, muy, muy atrasqueado. Estamos como estamos, ¿no? A mí me gusta... Perdón, perdón, dale. Iba a seguir un poco tirándote del hilo en este sentido, porque me interesa mucho, claro, lo que dices de que ahora lo negociamos, ¿no? O ahora lo vemos juntos, ¿no? Esto supone mayor responsabilidad para ti, ¿no? Que antes no tenías. Antes seguramente... Sí. No, pues tu madre decidía por qué. Mi madre me dejaba dejar hacerlo todo y más libre y ahora pues estoy un poco más controlada. O sea, que ha cambiado. En vez de ser al revés, de tener mayor autonomía, ha cambiado. Sí. A lo mejor... Si te sientes más controlada, entonces... A una entidad tutelar, claro. Ya, ya, ya. Y una pregunta, Dolors. ¿Sabes que se va a reformar el Código Civil, ¿no? Que lo hablábamos al principio. Que es lo que habla, pues, precisamente de todo esto, ¿no? De la incapacitación judicial, de las tutelas, de las curatelas. Y ahora a lo que se va es a una figura más de apoyo y no tanto de sustitución, ¿no? Que veíamos que ahí había, perdón, pues una clara vulneración de derechos que contravenía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, va a pasar... Antes, quien era tutor, en realidad, tú dices, mi madre me dejaba libertad, pero en realidad lo que le pasa a la gente normalmente es que hay otra persona que decide por ella las cosas, ¿no? Claro. O sea, que eso suele ser... Claro, a no ser que tengas, a lo mejor, la suerte que has tenido tú, ¿no? Que tu madre, pues... Sí, ahora tengo más relación con mi hermano mayor y mi hermano mayor tiene más relación con la entidad, la entidad tiene más relación conmigo, cosa que antes no era así. Claro. O sea, hablaba con mi madre y ya está, nada más. Pero ahora todo es un paso tras paso tras paso. Ahora te empiezas, o sea, te estás teniendo más en cuenta. Claro, lo que decía Fermín es cierto, ¿no? Por ejemplo, nosotras en fundaciones nos dábamos cuenta, como por ejemplo, Fátima, que es una pena que no pueda estar aquí ahora, pero ella veía muchas veces que a lo mejor todos los apoyos que decía su sentencia ya no los necesitaba y efectivamente la fundación no se los daba porque no los necesitaba. Entonces, como en tu caso con tu madre, ella también respetaba mucho que lo que dije es una sentencia, estaba fenomenal, pero si tú podías hacer un montón de cosas, las hacías igualmente, pues hay otras personas que sí que les pasa eso, pero el riesgo está en que pese a que tu vida sea una y tus necesidades de apoyo sean X, si una sentencia dice que prácticamente necesitas apoyo para todo, por hablar en términos positivos, es decir, que te pueden sustituir en todas las decisiones, que sería al final como se traduce, pues corres el riesgo de que eso realmente pase, ¿no? Por eso se está cambiando el código civil un poco más en línea con la convención y con el respeto de los derechos. Entonces, Dolors, esto esperemos que pase pronto, ¿no? Estamos a inicios de 2021, a ver si cuando tomemos las uvas este año, pues podemos celebrar que se ha modificado el código civil y vamos a pasar de una sustitución a una toma de decisiones, es decir, que tú tomes decisiones sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sobre tu salud, con los apoyos que necesites y esos apoyos pueden ser elegidos. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo crees que puede cambiar tu situación actual de tener que pedir permiso, de tener un mayor control que nos contabas, a cuando esto suceda y realmente se revise también tu situación? ¿Cómo crees que puede afectar eso a tu vida? ¿Es algo que deseas, que te gustaría? A ver, no sé, es que todo como tiene que seguir por todo un protocolo, a mí me gustaría que no fuera todo tan controlado, ¿no? Pero bueno, si dependes de una entidad, tienes que seguir lo que te dice la entidad, llevar, o sea, cumplir el soporte que te lleva en el programa de la autonomía del hallaz y cumplir los objetivos y no sé qué, pues es un trabajo que hay que hacer personalmente. O sea, estás a examen, ¿no? Prácticamente a seguir cumpliendo mis objetivos. Y bienvenida a la responsabilidad. Claro, es un reto. Esto nos pasa, ¿no? A todo el mundo que vamos adquiriendo responsabilidad, ¿no? Cuando tienes un trabajo, pues también es lo mismo. Claro, es que al final muchas veces nos damos cuenta cada uno en nuestra vida de que a veces hay muchas decisiones que no tomamos nosotros, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, pararme en el apoyo este de la curatela en concreto que tienes, para preguntarte lo siguiente. O sea, si tú, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Imagino que toda la parte patrimonial también ha cambiado y está negociada, ¿no? Con la entidad o tal, ¿no? Claro, un poco estos procesos del cambio de código civil van a lo que se llama una toma de decisiones informada, ¿no? O sea, al apoyo para tomar una decisión que sea consciente, pero que sea libre, ¿no? A mí me gustaría saber, si tú, por ejemplo, quieres hacer un gasto, yo qué sé, darte un capricho, ¿no? Y comprarte algo caro, ¿no? No sé tus aficiones, con lo cual no voy a... Pero te pongo el ejemplo de ropa o de... Un portátil. Un portátil o un móvil última generación, ¿no? Porque eres muy aficionado a la tecnología. Por ejemplo, con eso tengo que pedir permiso a mi curadora a ver... Estar en contacto con ella, decirle que me interesa comprar este portátil y si me puede ayudar a ver lo que son los precios de los portátiles y decidir. Y ella me acompañaría a comprar el portátil, cualquier cosa. Ropa, portátil, móviles, pues sí. Pero yo entiendo. Y sin irnos a situaciones exageradas, ¿no? Que entiendo que es la parte informada, ¿no? A situaciones de, bueno, es que me voy a gastar todo mi sueldo y el que viene en no sé cuántos, ¿no? O sea, sin irnos a esas situaciones. Pero lo que hablamos, ¿no? De un capricho. Imagínate que es ahorrado para un portátil que vale mil y pico euros, que es lo que valen ahora los portátiles buenos o lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, me quiero comprar un portátil. Yo ahí entiendo lo que estás diciendo es que, bueno, pues que te ayudan a buscar el mejor precio, ¿no? La mejor oferta, a que evidentemente pues no haya nadie que pueda engañarte como nos podría engañar a cualquiera que no entendamos a lo mejor de tecnología o tal, ¿no? Pero más allá de ahí no se meten en esa decisión, entiendo, ¿no? O sea, si es una decisión que tú eres consciente o es algo que objetivamente necesitas, etcétera, en principio no se meterían, ¿no? No. Claro. Entonces, no me interesa, ¿no? Vale. Vale. Es por dejar un poco claro, porque tú estás explicando el tema de, claro, que es bastante tedioso para ti, ¿no? El tener que estar negociando, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final el punto está, ¿no? O lo que trata la ley de evitar es que precisamente haya como un aspecto en el que quien tiene la curatela o la tutela o la parte de tutela que corresponda se meta en ese tipo de decisión, ¿no? De, no, no, tú no te compras un portátil porque yo no quiero, ¿no? Claro. Porque todo el mundo tiene derecho a darse un capricho, ¿no? De vez en cuando, lo que sea. O sea, o tomar decisiones que a lo mejor a otro no le parecen absurdas, pero que son tus decisiones, ¿no? Yo entiendo, Dolores, que también a lo mejor revisáis, ¿no? Pues, oye, yo cobro tanto, tengo estos ahorros, me lo puedo permitir ahora o me lo puedo permitir dentro de tres meses o tengo que ahorrar más, ¿no? Ese tipo de apoyo también lo tienes. Sí, sí, sí. Claro. Que muchas veces no es un... No, es que no te vas a comprar lo que sea, sino que vamos a ver, si ese es mi objetivo, cómo llego hasta él. Exacto, sí, sí. Vale, ya para terminar, Dolores, un poco hablando del futuro, ¿no? A ti, tú, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te gustaría verte en relación con estos aspectos que estamos tratando, no? Pues lo que dices de la curatela, etcétera. ¿A ti te gustaría en el futuro no tener esa curatela o, no sé, o poder llegar al punto en que consideres que no necesitas un apoyo para tomar ese tipo de decisiones sobre tu vida? O que ese apoyo sea otro, ¿no? También existe esa posibilidad. Sí, es un apoyo a nivel económico, que esto lo veo bien, porque, por si acaso, no sé, es una forma de poderte proteger, de que nadie te engañe o que, no sé, pasan tantas cosas. Digo, hoy en día, pues prefiero a alguien que procura por mí en la economía. Yo lo veo bien. Vale, y respecto al voto, no tiene ningún problema, esto hay que decirlo, que hay mucha gente que a lo mejor... A ver, respecto al voto, pues lo recuperé, estoy satisfecha de ella, ¿vale? Y, bueno, me alegro porque aprobaron en el Parlamento de Cataluña, aprobaron que las personas de la sociedad pueden votar y lo que pasa es que, bueno, tengo mucha confusión respecto a la política. Bueno, eso es otro tema. Eso todos. Y todas. Todos, ¿no? Y, bueno, no sé. Bueno, hemos de decir aquí, yo ahí pongo el apunte de plena inclusión, ¿no? Que, aparte, es un agradecimiento, ¿no? Que tú recuperaste el voto antes de que el resto de personas, de manera universal, por decirlo de alguna manera, lo recuperasen por ley, ¿no? O sea, que tú fuiste de las que pelearon que tu sentencia de incapacitación se cambiara para poder recuperar el voto, ¿no? Y, en ese sentido, pues, también has sido bastante reivindicativa, lo sé, en tu federación con este tema. Con lo cual, ahí también te tenemos que agradecer de plena inclusión, bueno, pues, que ha sido una de las personas que también ha impulsado esto y se ha manifestado de forma pública para... O sea, que gracias a muchas personas como tú, pudo cambiar la ley, porque si no, no se la ha podido cambiar. Sí. Yo, antes de despedirnos, que nos queden ahí un minutinho, sí que te quería preguntar una cosa. Vuelvo ahí un poco para atrás. Tú haces el curso de derechos y tú accedes a tu sentencia. ¿Tú, cuando lees tu sentencia, tuviste algún apoyo, la trabajaste de alguna manera o directamente la leíste y comprendiste todo lo que ponía? No, yo leí la sentencia, no busqué ningún tipo de apoyo para leerla y la leí y digo, es muy técnico, es un lenguaje, está escrito en un lenguaje inaccesible, que no se entiende y que no hay ningún tipo de comprensión, ¿no? porque te pone la persona incapaz. La persona, no sé qué, por eso, no, por eso y no por eso, incapaz. Es un jeroglífico, ¿no?, casi. Sí, lo leí como un papel, no sé, que no se comprende. Y sobre eso tienes algo... Tendría que ser los informes accesibles, habría que haber personas que ayuden a entender estos informes antes de entrar a un juicio, explicar a la persona, informar, a darle apoyo sobre qué va a hacer aquella persona en el juicio y por qué va a ir, explicarle y ya está, o sea, que... Claro, ¿no?, porque para poder tomar decisiones tienes que entender lo que estás leyendo. Claro, hay que entender lo que vas a hacer. Bueno, primero te tienen que dejar leer la sentencia, que en tu caso ya eso no fue así. Y luego, en el caso de que accedas a la sentencia, ¿no?, porque tengas a lo mejor inquietud tú misma, ¿no?, de hacerlo, que luego la entiendas, ¿no? O sea, son como dos dificultades añadidas, una sobre otra. Bueno, Dolores, pues terminamos ya porque tampoco tenemos mucho más tiempo y te agradecemos mucho que hayas participado y, bueno, y esperamos, como has dicho, ¿no?, que en el futuro puedas conseguir lo que te propones y, no, muchas gracias. Vale, muchas gracias por atendirme. Que vaya muy bien. Un saludo. Gracias a ti, Dolores. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.